en diferentes formas de destrucción. Recuerde que la maldición es un poder espiritual que nos quita la habilidad, ¿verdad?, o la capacidad de cumplir el propósito por el cual fuiste creado. Es algo que te va a estorbar. ¿Está conmigo? Sí. Ahora, aquí hay algo muy importante. Cuando tú tienes una cruz que es algo que te está estorbando, ya confesaste tus pecados personales, pero ahora siguen las maldiciones. Después de que el hombre pecó, hubo maldiciones. Entonces, esas maldiciones son fuerzas espirituales que te van a bloquear, te van a dañar si tú no las conoces. Lo que no conoces te pueden destruir. Es que yo amo a Dios, el amor a Dios es diferente. Por eso digo principios. Bueno, sí me amas, pero no entiendes mi palabra. Y para eso Dios puso su palabra, nos dio su palabra. Entonces, en estas diferentes esferas, te voy a estar dando sus definiciones de estas maldiciones. Estos poderes espirituales son muy diferentes. Ten en cuenta que en cada territorio de las que voy a hablar, el poder espiritual opera de diferente forma, o lleva diferente objetivo de destrucción. ¿Está conmigo? Vamos a hablar de un territorio. Es el primero que voy a mencionar, la maldición del primer Adán. Y voy a mencionar algunos puntos muy importantes. La maldición del primer Adán. Su definición de esa maldición es una prisión espiritual donde el hombre queda atrapado en las consecuencias de su pecado. Ahora, esa maldición, ¿verdad? Se desarrolla en algunas áreas donde somos atacados. Cuando el hombre pecó, se desconectó de Dios, usó el espíritu de independencia del parto de Dios, lo que se le prohibió o lo peoró el mandamiento, tuvo grandes consecuencias. Fueron soltadas unas maldiciones sobre Adán, otras sobre la mujer, otras sobre la serpiente. Pero, por decirlo así, alguien que le dé lectura a Romanos 5.12, ¿ok? ¿Qué hubo? Un espíritu de muerte. La muerte entró al hombre. Por uno, entró a todos. Aquí hubo algo que se le llama una maldición genética. De ahí vienen generacionales. Hay otro tipo de maldiciones generacionales, pero esta del primer Adán es una maldición genética. Se mueve en base a una ley que se llama la ley de la herencia. Genéticamente, lo que hizo Adán nos afectó a todos nosotros. Se va heredando los genes, generacionalmente en la genética. El espíritu de muerte. Entonces, vamos a decirlo así, cuando llegamos, ¿verdad?, a las plantas del Señor, percibimos al Señor, que nos perdona nuestros pecados, renunciamos a nuestros pecados, nos ponemos a cuentas, confesamos nuestros pecados, pedimos que la sangre de Jesús, Hamashi, el Cordero, nos limpie de todo pecado. Alguien a lo mejor nos apoya en la restauración emocional, en la consejería, etcétera. A lo mejor vienen cosas genéticas, pero algo que debemos de hacer. ¿Cuántos han dicho, mira, Señor, gracias, quiero una salvación genética? A ver, ¿no han sumado a quién ha hecho una oración así? Pocos. Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque necesitamos una salvación genética. Señor genéticamente, que se arrota toda maldición de primera edad, y quiero, ¿qué? Ser salvogenéticamente. Mi maestro de Reyes Hebreas hace años, cuando estudié Reyes Hebreas, en el 2004, en el siglo recuerdo, él me dijo, mira, hay alguien que recibe a Yeshua en su corazón, dice, tiene un cambio hasta en su sangre. Dice, un día es la prueba. Alguien que vaya a recibir al Señor, dice, él me lo dijo, dice, antes de que lo reciba, sáquenle sangre. Y vean cómo está usando. Después de que haces oración de fe, sáquenle, chequenla, en un laboratorio. ¿Sí? Pero lógicamente, va a ser que, a que renuncie bien, y se ponga a cuentas. Señor, perdóname, cometí a un león, y ahí quede, pasó con la maldición de Adán. Pues, eso vino a Yeshua, ¿no? Y cambia el asunto. Además, muchos reciben al Señor, aunque no se ve visiblemente la sangre, lo reciben, y su rostro les cambia. Algo sucedió dentro de ellos. Ahora, para que esa bendición permanezca, tiene que entrar en el segundo paso, renovación constante de su mente, para que no agarre, se vaya al mundo, o tenga, esté aquí, no tenga la mente del mundo. ¿Lo estoy explicando? Entonces, por eso hay que pedir una observación, ¿qué? Genética. En eso, en la maldición, entró esta maldición, la maldición del primer Adán. La maldición de orfandad. ¿Es en esta misma? Sí, es en la primera, sí. En la primera, la maldición de orfandad. ¿Ok? ¿Quién quiere dar la lectura? Hebreos 12, 9. ¿Para de qué? Ok. Cuando, lógicamente, antes de que, cuando no era pasado, nuestro espíritu ha muerto, no era nuestro padre. Pero quiero leer también otro versículo, Juan 14, versículo 18, 17, 18. Dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede decir porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis, porque mueren vosotros y estará. Dice, no os dejaré huérfanos y vendré, ¿qué? Entró una maldición de orfandad. Pero esta orfandad fue por decisión, no por abandono de un padre. ¿Sí me estoy explicando? El hombre decidió dejar a Dios. Entonces, cuando Adán pecó, todos quedaron huérfanos espiritualmente. El padre de los espíritus ya no era el padre de los espíritus, se perdió la paternidad de Dios. Entonces, por decirlo así, Adán fue el huérfano por decisión, abandonó al padre celestial, se independizó. Él violó el mandamiento de Dios, se independizó. Entonces, de ahí, toda la raza humana heredó esa maldición. Si te das cuenta, toda la Escritura no ves a todos los profetas que esté escrito mi padre celestial, todo eso. De hecho, eso no, estaría muy marcado solamente cuando vino Yeshua. Él vino, de hecho, en el Evangelio de Juan, estos capítulos, como cinco o seis, hablan de la paternidad. El que me ha visto a mí, ha visto el padre, mi padre me envió, yo vengo al nombre de mi padre, etcétera. Entonces, cuando hay una paternidad, ¿verdad? Hay una orfandad que hay lo que hace. El hombre quedó solo, quedó sin protección, ¿sí? Sin provisión. No hubo un modelo a seguir, sin identidad. ¿Está conmigo? Sí. Entonces, toda la raza humana heredó esa maldición. El hombre perdió herencia, perdió identidad, perdió provisión, perdió protección. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Cuando no hay paternidad de Dios, no hay revelación de las promesas de Dios. Cuando no hay paternidad de Dios, se tiene temor hasta orar al Señor. Hay unos mensajes que se grabaron en español e inglés, más altos, puede usted ver. Cuando no hay paternidad de Dios, empezó el hombre a experimentar temor. porque no les ha dado un espíritu ¿de qué? De temor, sino de adopción por el cual clamamos ¿qué? A lavar. Cuando hay temor, hay espíritu de temor, es porque esa maldición de orfandad está atacando. Ya entonces, usted va a las enseñar ya en unos días, ¿eh? Ya usted las va a poder ver, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Cuando vino Yeshua, vino a qué? La misión de Yeshua consistió en devolver a la humanidad huérfana hacia el Padre Celestial. No, no me rompe la mansión de primera edad, sino quitar toda esa orfandad. Tú no eres un huérfano, dice, vino Yeshua, que Isaías 9, 6, dice que Él es el Padre, ¿qué? Eterno, príncipe, de paz, admirable, etc. Pero vino Yeshua y que dijo, no los dejaré más que huérfanos. Lógico, los que tienen al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el sello de que tenemos un Padre Celestial. Tú y yo no somos huérfanos. A lo mejor alguien vino huérfano físicamente, pero aunque tu Padre tomase de gran con todo el Señor, ¿qué? Te recogerá. Estará contigo, te recogerá, te protegerá. Si fuiste acepto en el amado, nuestro Padre se dice, lo demás, ¿qué? Yo sé que se ha ido a todo eso, pero lo más importante, lo eterno, lo físico va a pasar. Lo físico, lo temporal, esto físico es temporal. Nuestro Padre se le está al tanto. La paternidad es la revelación para que tú puedas moverte y recibir la unción poderosamente. ¿No? Pero ahora somos hijos de Dios, nos dio potestad de ser hijos de Dios. ¿Sabes qué es potestad de ser un hijo de Dios? Es tener poder de Dios. Tener autoridad de Dios, hacer retroceder. dice Romanos 8 que la misma creación clama la manifestación de los hijos de Dios es que nos manifestemos y a la misma creación le hablemos bendición porque la tierra fue maldecida. Somos hijos de Dios. Sí, amén. Entonces, vamos a decirlo así, hay otra cosa muy importante, la maldición de la naturaleza caída, de lo que hablamos, la carne. La carne. ¿Qué pasó ahí? Nuestra alma fue torcida o distorsionada, eso se le llama iniquidad, de hecho la palabra de la palabra iniquidad sabe lo que es la torcedura. Nuestros instintos fueron desordenados, ahí está donde a veces luchamos cuando tenemos a la presencia por no querer pecar, como dijo el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer es su hago. Eso quiere ser la prueba que la ley es buena, pero hay otra ley, como dice Romanos, Romanos 7.25, mi carne, que se opone contra la ley ¿de qué? Del espíritu. ¿Qué pasa? Ahí mismo lo que estamos hablando en Génesis 1 y 2 habla de esos instintos, ¿verdad? El instinto del gobierno, el hijo fructifica, se gobierna. nosotros fuimos creados para gobernar, pero ¿qué pasó ese instinto? Fue distorsionado, torcido, un liderazgo fuera de la voluntad de Dios, no para servir, sino para que nos sirvan. No sé si me estoy explicando, pero cuando vienen los señores, el liderazgo está ahí, porque tú fuiste diseñado, tú eres un líder, ¿y cómo vas a demostrar tu liderazgo en servir a los demás? En eso está tu grandeza. El otro instinto es el de la multiplicación, ¿cómo nos vamos a multiplicar lo que es el área sexual? ¿Ok? Desde ahí también en Génesis 2 Dios estableció el matrimonio. ¿Cómo legalmente nos tenemos que qué? Multiplicar para ser bendecidos, caminar en la vida divina de Dios ese instinto. El otro instinto de la adquisición, ¿verdad? ¿Cómo debemos tener la habilidad de adquirir? Fue puesto en el huerto y adquirió el huerto de la adquisición. Ya cuando ese instinto que es lo que por naturaleza la avaricia es donde se está manifestando. Entonces la avaricia es una señal de que la carne está gobernando. Simple y sencillamente es querer tener lo que otros tienen, lo que Dios le dio a otros. No, Dios te va a dar a ti lo tuyo. Aquí no hay nada que deseo lo que no, Dios se lo dio a ti Dios te ama y te va a dar lo que tú necesitas. De hecho, hasta las peticiones espiritualmente de tu corazón, pero cuando no andamos bien espiritualmente tenemos la que tiene peticiones en la carne. ¿Sí? La carne tiene sus peticiones. ¿A vos no crees que tiene sus peticiones? No trabajar, andar en la playa, y si estoy en pecado ahí está con una cerveza en un lado. ¿Sí? Son peticiones de la carne. Con poder y en toda la gente casi de rodeas. No, el que está en ese lugar es Dios y nosotros tenemos que rodear porque lo amamos. Y no tanto nos quiere rodear para vernos humillados, mira, yo soy Dios. No, porque como estamos en una naturaleza carnal es la única manera de que esta naturaleza carnal se humille y nuestro espíritu crezca. Porque ya me ha sido la muda tanita rodilla, nomás estás ahí, como el apóstol Juan en el pecho del Señor, no sé. ¿Ok? Entonces, la carne, ¿verdad? También lo que es el instinto de la conservación. El día que tú comas de esta humilde, ciertamente que morirás. Hoy está ese instinto, madre, es el que lloren en su casa, que lloren en la vela, ¿no? Es una maldición que hay en la naturaleza, caída. ¿Ok? También lo de la alimentación, ¿verdad? Comer, conservarse. Y todas estas, vamos a decirlo así, la ley de la carne, la ley de la carne, si no, si no está el Espíritu Santo, esa ley funciona, porque es una ley, con todos estos instintos, gálatas, tú lees gálatas, que es cinco, ahí viene en una lista, esa es la carne, y por qué, y fíjense, escuche bien, yo antes cuando empezaba a crecer en el entendimiento de esto, digo, ya no lo quiero hacer, y luchaba, y luchaba, se quiere más de luchar, es de elegir vivir, el día de la mañana, mi día se acabó, entre más luchas, más fuerzas se hacen, esa ley, entre más luchas con ella sin tus fuerzas, con más fuerza te ataca, entre más, es que estoy luchando, pues es el problema que estás luchando, no luchas tú, mejor humillete, de que la vida, la vida, vengan las manias de la presencia de Dios, y, ya no van a ser tus fuerzas, van a ser las fuerzas del Señor en ti, es más, ya no vas a tener ni que estar luchando, tú en la mayoría tienes una presencia del Señor, viene la palabra, el ama, viene apasionadamente tú ya no tienes que estar prendiendo el canal el 5 o el 7 o el que sea y estar viendo sobre todo en horarios que no están muy bien, porque el libro tiene sus horarios, todo tiene su tiempo, ¿ok? Sí. Entonces, esta, vamos a decirlo así, son las esferas de la maldición del primer Adán.